Ya lo saben, vamos a estar en directo haciendo eso Vamos a estar la primera habitación, la mente abriendo cajas Así que A ver que eso nos da, ¿no? A ver como queda eso Muy buenos amigos, amigos, yo no sé cómo podemos ver chicos Nos hemos encontrado desde el canal y estamos jugando una partidita aquí En el Phantom Forces, estamos jugando En Dragon King of the Hill Acaba de empezar el mapa y vamos a jugar con la Musing Nagan Chicos, quiero recordarles que en unas horitas Cuando estén viendo este video por primera vez Voy a estar haciendo un abriendo cajas en directo Así que si alguno de ustedes le interesa verlo O le interesan los abriendo cajas Y les gusta ver a la gente abriendo cajas Y ver que les toca Pues ya lo saben, voy a estar en directo haciendo eso Vamos a estar la primera habitación, la mente abriendo cajas Así que A ver que eso nos da, a ver como queda eso Voy a jugar con esta arma porque estoy practicando un poquito Jugar más con francotiradores Y este lo he estado probando un poquito He estado practicando un poquito con él No soy el mejor como pueden ver Pero oye, por lo menos Me puedo defender un poquitín Que es lo que yo, lo que más me interesa ahora mismo Poder defenderme Mira el dragón Uff, me pillaron con un sniper Así que vamos a hacer lo que podamos No esperen una partida super épica de la virgen Yo con que me haga 15 kills Yo me considero afortunado Así que Oye Oye, que más se puede pedir, no? No soy muy bueno con el sniper Como pueden ver Así que quiero que me digan técnicas O quiero que me digan Que debería Jomo, debes apuntar más Jomo, debes apuntar menos Y jugar más A tu disparo rápido Voy a jugar solamente con esta arma Así que Madre mía Como no lo mato Si eso es un headshot Jomo, deberías confiar más en tus Jomo, deberías confiar más en tus En tu puntería Y menos en En el cambio De armas Tampoco Tampoco en la partida anda Mucha gente Anda unos cuantos de nivel bastante alto Así que Estamos haciendo lo que se puede, no? Y estoy muy contento con La práctica que estoy teniendo con las armas Llevo 4 kills Así que, oye Tampoco está mal Tampoco está tan mal Considerando que no Suelo jugar con francotiradores Yo creo que no está tan mal Hay unos cuantos Suscriptores Del lado enemigo Alguien me mató Ni idea de cómo Ni cuándo Ni dónde Porque el lag siempre aparece Cuando estoy jugando Pero Que se puede hacer, no? Y Estamos perdiendo por bastante paliza Por lo que veo No? Ese está casi muerto Obviamente va a correr Porque Después de ese golpetazo Ahí está Perfecto Eso es lo que tengo que lograr, no? Tengo un enemigo aquí arriba Eso es lo que tengo que lograr, no? Herir a los que están en zona Cosa de Llevarme una asistencia O A menos de que esté jugando dragón Del otro equipo Y esté empezando a brincar Como un conejo Endemoniado Pues No tenemos nada que hacer Ahí estamos Matamos a dragón No es tan fácil O sea Cuando hay mucha gente Jugando con sniper Pues se complica un poquito La cosa Pero oye Hacemos lo que se pueda Que es lo que más me ¿Cuándo irán a arreglar Las malditas escaleras? Pregunto Ahí está Muerto Me tengo que esconder aquí Un segundito A recargar Y a subirme la vida Porque Es que ya tengo gente Aquí al lado Me caco en nada Le está disparando En la frente Y me la da a mí Qué cosa más increíble De verdad Por cierto chicos Para los que les interese Ya empecé los directos En Ya empecé los directos En Twitch Así que si a alguno De ustedes Le interesa Madre mía Pero es que así No se puede O sea Imposible Con todo esto Es que son ¿Cuántos hay de nivel? No sé No sé si son los niveles O Si es que los que me están Tocando de mi equipo No son Demasiado buenos ¿Qué está pasando? Pero oye Ya empecé los directos De Twitch En Twitch Vamos a estar jugando En los juegos Que no tengan nada Que ver con Madre mía Estoy feliz Con una escopeta Chicos Nivel 136 Jugando con escopeta Mira eso La distancia Con la que mata Con esa escopeta Y me lo voy a encontrar De frente aquí Ahí estamos No scope Me la pega Increíble No sé cómo Porque yo le pegué Primero Pero bueno No pasa nada Tampoco Es parte de ¿No? Estoy empezando a hacer Directos en Twitch Para todo el que le interese No estoy No estoy haciendo Directos Ni de Roblox Ni de Fortnite Ni nada Si no Es Jugando un poquitito ¿No? Jugando Ahí estamos Vamos a ver Si me hacen Ese kill Mierda Ahí estamos Esa eliminación Está nada de vida Pero Quiero Quiero hacer los kills Con el arma Porque quiero ver El progreso ¿No? Eh Yo creo que ya llevamos 10 kills Así que ya Para mí esto es casi victoria Considerando 12 kills Oye No está mal Considerando que No juego Con sniper Ya vendrá El listillo Del día ¿No? Yo mo loco Pero si yo me hago Pero si yo me hago 76 Como tú no te puedes hacer No puedo O sea Ahora se cambió de arma Yo que estoy jugando Con sniper Se los mata Todos Eh Yo mo loco Pues yo me hago Pues yo me hago Mira eso O sea Ese tipo Está rotísimo 22 kills Hombre con esa arma Nivel Niveleada Super Super Niveleada Lo tienes que apuntar Eso Tiene dispersión ¿Qué más necesita? Así que Pues nada chicos Para que lo sepan Tendrán todos los enlaces En la descripción En mi servidor Y todo esto Esto no es el servidor Por cierto Estoy jugando Vamos Headshot Buen disparo Me gustaría intentar Dar más headshot Y apuntar menos al cuerpo Pero bueno Es manía ya Realmente es manía De apuntar al cuerpo No sé por qué lo hago Lo sigo haciendo Pero oye Por lo menos Estoy practicando más Con el sniper Estoy intentando jugar Madre mía Me dejó A un pelillo de vida Me tiene que haber marcado Así que Ahí estamos Asistencia que cuenta como muerte Y me apareció uno por la espalda Oye No pasa nada No pasa nada Estamos practicando Estamos jugando un poquito A mejorar No se puede mejorar Si no practicas Y hay que practicar Así que Oye Quiero consejos Chicos Quiero que me digan Yomo Cuando en tal minuto Debiste No debiste apuntar Debiste jugar Tal cosa O debiste intentar Dar el no scope O Yomo Tienes que cambiar esa mira O Yomo Tienes que Tienes que practicar más Para que puedas hacer No scope O puedas hacer O puedas hacer más Por cierto ¿Quién me está disparando? Me está disparando alguien más Y supongo que está arriba Lo escuché Pero Como es un suscriptor Que me viene campeando Un poquitito Buscándome Yo creo Oye Tampoco podía hacer mucho No Oye Si vas a subir por aquí Es una mala decisión A ver si Ahí fallé Los dos disparos Esa fue mala mía Porque tenía los disparos claros Pero oye Esto es práctica No Esto es practicando Yo no solo juego Con sniper Allá ustedes Que se creen paradox Y me dicen Yomo Pero si yo Es que siempre lo hay Es que increíble El otro día Jugué una partida Creo que era con la Con la Scar O con la AUG Y creo que me dice 35 kills O 40 kills Y alguien me escribió Pero Yomo Si yo me hago 95 kills por partido Madre Eso es un lagazo De la virgen Y me mata la dragón Yo ni lo vi En ningún momento Pero oye Alegriete el juego Y me dice Pero Yomo Si eres un manco No sé cómo tienes Tantos suscriptores Mira eso Mira eso ¿Vieron eso? El TP El TP volador Ya se la guio Esto completo Ya se la guio Esto para la madre Completo Lo que le estaba diciendo Chicos Que Siempre aparece Alguien Alguno Alguno de él Tiene que pasar O sea Tiene que tener Algún amigo Que siempre Que le dices Pues yo Tú le dices Ah mate 10 Jugando Phantom forces Con él Siempre vas a tener Algún amigo Que te va a decir Pues yo mate 73 Y tú como que vale Está bien Gracias Gracias por el apoyo Eso como Lo vieron Lo vi Lo vieron muy tarde Estaba en los pies Mio acostado Como un campero Oye pero 17 kills Y segundo en la partida O sea Que te dice eso De mi equipo Que yo que no sé jugar Con esta arma Que yo no tengo Ni 100 kills Con esta arma Con el Mushinagant No tengo ni 100 kills En total Voy segundo en la partida Que te dice eso Con 17 kills O sea Si eso no te dice nada Echa para acá Buena dragón Estás a 10 de vida Me cargo Me meto al contenedor Para cubrirme Meca El mismo tipo De la escopeta O sea Ese tipo está Bien campero Bien perro Estamos No podemos salir Del spawn Mira Que no puedo salir Del spawn Así Mira eso Mira eso Que hago Intentar salir Del spawn Es lo más que puedo hacer No 1823 Hombre No está mal Pero es la primera partida De práctica Así que vamos a traer Partidas así De práctica Con armas Que no suelo hacer Para mejorar Que es lo que quiero Y recuerden chicos Esta tardecita Mira 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 Todas las cajas Que tengo Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira como está La caja aquí Madre mía Como está la caja aquí Para abrir Todo eso en directo Así que nada chicos Espero que les haya gustado Saben que si les gustó Le ponen like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós